Mi nombre es Karen Daniela Pérez Escobar del curso 9.2 y me pareció total y absolutamente genial la charla porque me sentí muy identificada, porque a veces digamos yo quiero ser periodista y a veces creemos que no podemos porque hay mucha gente que quiere hacer lo mismo pero en Colombia si se puede y todos juntos y unimos lo que él dice, manos unidas, pues si podemos lograr lo que todos queremos, nuestros sueños y nuestras metas.